Hola sean todos muy bienvenidos a este su canal mujer belleza y salud remedio antiguo que puede curar hasta 100 enfermedades mientras que el ajo crudo tiene propiedades antisépticas fungicidas bactericidas y depurativas gracias a la lisina el vino tinto es rico en antioxidantes que mejoran la salud cardíaca y evitan el envejecimiento prematuro vamos a hablar de un remedio antiguo pero muy eficaz y es que todos buscamos mejorar nuestra salud ya que a medidas que pasan los años somos más propensos a desarrollar enfermedades que pueden desmejorar significativamente nuestra calidad de vida sabemos que para gozar de salud por muchos años y disfrutar de una larga existencia es clave llevar un estilo de vida sano que incluya una buena alimentación ejercicios y otros buenos hábitos que nos ayuden a mantener un buen estado físico y mental sin embargo también podemos aportar un beneficio extra a nuestro organismo con remedios caseros así que les proporcionamos regularmente todas estas sustancias que necesita para prevenir y combatir una gran cantidad de enfermedades en qué consiste este remedio antiguo este beneficio extra lo podemos conseguir con el ajo y el vino son dos ingredientes muy poderosos que favorecen nuestra salud y que juntos pueden ayudar a prevenir y tratar enfermedades relacionadas con los sistemas respiratorios inmunitario infático y cardiovascular con el hígado y los riñones entre otros qué beneficios le aporta el ajo a la salud el ajo crudo es un alimento con propiedades antisépticas fungicidas bactericidas y depurativas lo es gracias a un componente llamado alicina que es el responsable de combatir una gran cantidad de virus y bacterias además de limpiar el organismo este alimento es rico en antioxidantes y tiene la capacidad de prevenir y combatir enfermedades como el colesterol alto la hipertensión arterial las gripes y resfiados problemas digestivos infecciones o mala circulación entre otros diversas investigaciones han encontrado que el ajo tiene propiedades anticancerígenas capaces de reducir hasta un 50 por ciento el riesgo de cáncer de estómago y un 66 por ciento el riesgo de cáncer colorectal en conclusión el ajo es un super alimento que nos ayuda a aumentar las defensas prevenir el cáncer disminuir los riesgos cardiovasculares y mejorar la salud de la piel cuáles son los beneficios del vino tinto para la salud el vino tinto es un alimento muy saludable cuando se consume con cantidades moderadas sin exceder dos copas al día esta bebida tan famosa y tan apetecida en todo el mundo es rica en antioxidantes y una gran cantidad de nutrientes que le hacen bien al organismo sus principales beneficios se deben a su contenido en resveratrol y flavonoides son poderosos antioxidantes que mejoran la salud del corazón disminuyendo el colesterol mejoran la circulación promueven la generación celular limpian el organismo y mejoran la función cognitiva entre otros el vino tinto también tiene propiedades astringentes puede combatir bacterias bucales asociadas a la caries tiene acción antiinflamatorias disminuye las consecuencias del estilo de vida sedentario y en general contribuye a mantener el organismo en óptimas condiciones también hay estudios que han encontrado relación entre el consumo de cantidades moderadas de vino tinto y la reducción de los riesgos de cáncer este beneficio está relacionado con sus altas cantidades de resveratrol el cual ayudaría a reducir el riesgo de cáncer de pulmón de mama y de próstata como se prepara el remedio antiguo de ajo y vino teniendo en cuenta las cualidades del ajo y del vino tinto este remedio antiguo es un gran aliado para la salud es capaz de limpiar la sangre fortalecer el sistema inmunitario bajar el colesterol malo mejorar la salud cardiovascular prevenir enfermedades mejorar la salud de la piel y combatir las infecciones ingredientes 12 dientes de ajo medio litro de vino tinto de buena calidad preparación en primer lugar debes cortar cada uno de los ajos en cuatro partes mezcla los con el medio litro de vino tinto en un frasco de vidrio el frasco debe cerrarse muy bien y se reserva durante dos semanas en un lugar de la casa donde reciba luz del sol y 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 Durante estas dos semanas se debe agitar el frasco a diario dos o tres veces por día. Finalmente se cuela el líquido y se vierte en un frasco oscuro para reservar el remedio y consumirlo todos los días. La dosis es una cucharadita de esta bebida tres veces al día durante un mes seguido. Lo ideal es hacerse este remedio por lo menos dos veces al año. Gracias por ver nuestros videos. ¡Gracias por visitarnos!